Llega en la calle, bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego. ¡Prizo Reina! Baila la pelúa, baila pelúa, baila pelúa, baila pelúa, baila pelúa, que si pelúa por aquí, pelúa por allá, pelúa por alfrente, pelúa por atrás, pelúa por aquí. Baila la pelúa, baila pelúa, baila pelúa, baila pelúa, que si pelúa por aquí, pelúa por allá, pelúa por alfrente, pelúa por atrás, pelúa por atrás, pelúa por atrás. My dad come up to me, like, I owe you a nice hug and a sniff of your curls, because all of my dad. This is insane. I freaking love Rizzo's Curl. I love Rizzo's Curl so much. Rizzo's Curl. These are my results, and I'm in love. Me casa. This company is Latina-owned, woman-owned. Shout-out to Julissa Prado, who did the thing. Rizzo's Curl!